Esa señora Pia Olivo, viuda de Macul. Me gusta mucho. ¿Qué idea traerá? ¿Para Peter? Claro que sí. Pia es perfecta para Peter. Y planea un encuentro. Pero no hay que perder la esperanza de una nueva ilusión. Salgamos mañana. Mañana en la tarde. Mañana en la tarde. ¿Qué ilusiona a Peter? Mañana saldré con Madan. El amor puede llegar a cualquier edad. Acercándose al final de temporada. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy después de EEE en América.